¡Atención por favor! 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 Su atención, por favor, alerta técnica, alerta técnica, sigan sus rutas de evacuación y diríjanse a sus puntos de reunión. Es muy importante también recordarlo y saber lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras salidas, porque en este momento son los momentos que salvan vidas. Así vamos a un corte y regresamos con más a Cuentamelo y a Chema. ¿Ahora sí es real? ¿Estás un ánimo de nueva puerta de alarma clínica? Sí, la necesidad es que haga sonar el coro, igual que lo hicimos hace el momento, entonces nos vamos comiendo todos. ¿Estás un ánimo de nueva puerta de alarma clínica? que nos vuelva a tocar después del 2017, mientras estás trabajando, a la misma hora y después del simulacro. Y precisamente lo estábamos informando mientras estábamos en la televisión en vivo, la importancia de llevar a cabo los simulacros. Uno sabe cómo actuar, uno sabe cuáles son sus puntos seguros, sus puntos de reunión seguros, sabe... Perdón, pero es que sigue... Estamos en el sur de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en la gran mayoría del sur está sobre piedra volcánica. Entonces, cuando llega a haber algún movimiento oscilatorio y se siente aquí, sí llega a ser bastante impresionante. Esperemos que también en el resto de la ciudad se encuentren bien, seguros que hayan llevado todos los protocolos que deben ser. Como nosotros también se los enseñamos en el programa en vivo, nosotros nos regresamos al foro porque había sido un simulacro. En esta ocasión tenemos que esperar efectivamente a que toda la gente de protección civil nos autorice y nos diga que está seguro. Todas las infraestructuras, la gente entra, la gente de protección civil entra a checar todas las tomas de gas también, las estructuras. Y una vez que se checa, que se revisa, que está bien y que no tuvo ningún tipo de daño estructural, es completamente seguro regresar. Mientras tanto, hay que seguir manteniendo estos puntos, en los puntos de seguridad, tratar de comunicarse con personas que sepan, quizás si están solos, si son adultos mayores, para ver cómo están nada más. Y bueno, pues aquí estamos viendo para la empresa, estamos nosotros por puerta, esta es la dos, la uno, estamos sobre la puerta de periférico. Obviamente pues somos muchos empleados, hay muchas puertas, estamos tratando de mantener toda la calma y cada quien pues salió de su oficina o de su foro a esperar a que ahora regrese protección civil y diga si ya se puede regresar a nosotros. Y bueno, pues al parecer estoy leyendo. Y bueno, pues me las llevo. Y bueno, pues me las llevo. Ya nos agradaron aquí que nos estamos encontrando, pues también nos hemos preguntado si ya hablaban a su casa, si están bien. Obviamente pues sabemos que es un momento en que se estacionan las líneas a entender y hay estrés, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y aunque acabamos de pasar el ciclo, podemos dejar atrás que sí, es un momento de río para todos. Es muy importante tratar, a pesar de que muchos no nos terminamos de acostumbrar al movimiento de la tierra, es muy importante tratar dentro de lo que cabe, mantener la calma, la tranquilidad. Recuerden siempre, no gritar, no educar.